Un saludo, ¿cómo están? Bueno, pues soy Freddy Peñaranda y el día de hoy me encuentro muy bien acompañado por Gina Garza de Spindle Group, quien siempre nos trae información muy valiosa acerca de los seguros de la casa. ¿Cómo estás, Gina? Bien, bien, lista aquí, ya preparada para contestar preguntas frecuentes que mucha gente tiene, para que puedan revisar sus seguros de casa, carro y cualquier duda que tengan. Bien. Así es, así es. Y en el video del día de hoy vamos a ser muy concisos, vamos a hablar de las mayores, las preguntas más frecuentes que usted tiene, ese tipo de preguntas que a veces cuando tengo un seguro de casa y no encuentro quien me la responda, o muchas veces, pues en el caso de Gina, usted puede tomar el teléfono y llamarlos, pero eso no sucede en todas las compañías, a veces son compañías grandes y usted se queda con las dudas y realmente a veces deja de hacer cosas muy buenas con sus seguros, ¿ok? La primera pregunta es, ¿por qué necesito un seguro de casa? El seguro de casa es bien importante porque es una de las primeras inversiones que uno está haciendo con todo el dinero que ha ahorrado, entonces el seguro le está protegiendo contra incendios, vientos fuertes, huracanes, sus pertenencias adentro, para que tú cuando tengas un reclamo o algo le sucede, puedes respaldarte y puedes tener algo protegiendo tus pertenencias y tu hogar. Excelente, excelente. La segunda pregunta es, ¿qué cubre un seguro de casa estándar? ¿De qué me protege? Yo sé que ya lo dijiste, pero ¿qué protege como tal? Sí, por lo general la póliza de homeowners tiene la cobertura AAF, entonces ese límite de cobertura no se puede eliminar, entonces la estructura, otras estructuras, la propiedad personal, costos de vivienda por fuera, liability a tercer personas y pagos médicos. Entonces robos, incendios, vandalismos, huracanes, vientos fuertes, tornaos, son por lo general lo que le está incluyendo cualquier desastre natural dentro de la póliza de casa. Excelente. Una pregunta más es, ¿cuál es el valor ideal del seguro de mi casa? Ah, esa es la pregunta, ¿cómo se dice? Golden. El valor ahorita, ¿cuánto debería estar asegurada la casa? Ahorita está variando mucho porque el mercado y el costo de reemplazar una casa hoy en día ha subido bastante. Los costos de materiales, el costo de labor, todo eso está en muchos factores cuando ellos están poniendo esa evaluación a cuánto debería estar asegurada la casa. Anteriormente se basaban por 100 pies por cuadrados y ahorita son 150 dólares por pies cuadrados que están basándose o más. Entonces es bien importante que tú, you know, mires tu póliza a ver cuánto le están dando porque ahorita la mayoría de las compañías son más de 150 dólares por pies cuadrados que le están calculando la casa. Excelente. ¿Cómo se determina el precio del pago mensual o el monto, el precio del seguro? No mensual, perdón, el precio de la póliza. Los pies cuadrados de la casa, dónde está la casa, la edad de la casa, cuántos, si tú les has reemplazado el techo, si les has hecho unos updates de la plomería, aire acondicionado, la caja de electricidad, especialmente con casitas viejitas que ya tienen su edad. Esos factores que tú hables con su agente y les digas que has hecho esos arreglos son favorables mucho al precio. Ok, excelente. Gina, ¿puedo cambiar de compañía de seguro si estoy en medio de la póliza antes de terminar? Sí, tú puedes hacerlo a cualquier momento. Tú no tienes el contrato, por decir, es por 12 meses, pero tú tienes la opción de entrar y salir a cualquier momento. Ahora, si tú tienes una cuenta con el banco de escrow, tienes algo que hacer con ellos también porque va a suceder dos pagos fuera tu escrow, pero es una solución bien fácil que con tu agente te puede ayudar en el trámite. Ok, excelente. Una pregunta más y es, ¿la depreciación de mi casa me puede afectar en un reclamo? Sí, el uso se llama wear and tear. Entonces, si el techo, la casa, el siding, los adentros, tú no le has hecho nada de updates a la casa, cuando sucede un reclamo te van a quitar la depreciación. Ahora, si tú tienes una póliza de valor actual, le van a quitar depreciación menos el dedocible y le pagarían lo que le sobra. Si tú tienes el costo reemplazo, es bien importante que sepas que tú cuando tienes depreciación que te lo están quitando, tienes que mostrar recibos y ellos te devuelven esa depreciación. Y eso es algo que mucha gente no le pone atención y es plata que anda perdida o ellos piensan, oh, pues no me entregaron nada. Pues sí te entregaron, pero tú tienes que pagar el dedocible más la depreciación y después se lo devuelven. Entonces, es un factor bien importante con el costo reemplazo. Excelente. ¿Qué tipo de mejoras debo reportar a mi compañía de seguros cuando hago en mi casa? O sea, cambio de plomería, de techo, de electricidad. ¿Qué tipo de mejoras debo reportar para que de pronto me ayude a mejorar un poco o que la compañía de seguros tenga una información más actualizada de mi casa? Es bien importante, sí. Si tú haces updates a la plomería de la casa, especialmente ahorita porque vivimos en Texas y sucedió el congelaje, ahorita están bien pendientes con todos los mejores que tú le estás haciendo a la casa. aire acondicionado igualmente, si tú le has hecho cambios a los ducts de la casa también, donde fluye el aire, a la caja de electricidad también es súper importante porque especialmente con casas que sean viejitas, ellos ven que están poniendo más atención y mantenimiento sobre la casa y eso es lo que las aseguradoras le gusta. Nuevo techo, supremamente favorable, pero también es algo, hable con tu agente para cuando tú hagas estas cosas, ellos tienen la información y se los dan a la compañía de seguros para que ellos sepan que esto sí está arreglado, está al día y no está con la edad que anteriormente tenía. Bueno, pues excelente. Muchas gracias Gina por estas respuestas concisas, claras, seguras y como le digo, son preguntas que siempre tenemos, la verdad, siempre, siempre tenemos. Me encantó, o sea, quedó un consolidado de las mejores preguntas y una vez más, si le gustó este video, compártalo con sus amigos y familiares, saben que es información de valor y también si está interesado en comprar su seguro de casa aquí en Texas, ¿se puede comunicar con Gina al teléfono? Sí, por favor, se pueden comunicar conmigo al 281-953-9020, estamos de lunes a viernes, igualmente estamos los sábados, mi equipo es completamente bilingüe, también trabajamos con aseguranzas de casa, carro, vida, comercial, si tienen negocios, dudas, igualmente, ahorita la función con las situaciones comerciales está lo mismo, entonces cualquier duda o pregunta que tengan, aquí estoy a sus servicios. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao, chao.